Música Hey chicos aquí CrashWolf de un nuevo video Y hoy les traigo este video random de un juego que me regalaron por ahí Y bueno, se trata de un hombre patata que tiene que tratar de sobrevivir Lo estuve probando y está entretenido el juego Y en serio, ya acabo de empezar y me acabo de morir Y bueno, básicamente lo único que hay que hacer en este juego es evitar morir Y cosas como por ejemplo este tipo que nos puede matar Aquí en este juego cualquier cosita que toquemos nos puede matar como este que vieron ahí Y bueno, ahí está entretenido, lo estuve probando un tiempo y... También ya había grabado un juego pero... No me quiera matar Ok, cada vez se va complicando más el juego Ah, ya me acordé de esto Ya había grabado un video de esto pero resulta que... Pues... Se me... ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? ¿Les apareció esta palmera? No la había visto ¿Qué es esto? No sé pero no lo toco ¿Y aquí qué o qué? Ah, ya, 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 ya Jejeje Está entretenido el juego Estaría bueno que le den una oportunidad Ay, güey, ay, güey Ahora me van a empezar a atacar con huevos Corre, corre hombre patata Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, voy a ver hasta dónde llego Hasta dónde llego A ver si... Si alcanzo a llegar a... Al siguiente nivel Antes de que se me acaben las vidas A ver, vamos a ver Pollitos, 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 pollitos Uy, ay, 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 ay Listo, ya puedo cruzar Uy Ay, estas cosas Se me olvidan que saltan Ay, 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 ay Corre, 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 corre Corre, corre, corre estuvo cerca no puede correr más rápido olvido que no hay que saltar con esos pollos y eso que es de los primeros niveles ni me quiero imaginar cómo son los otros a ver vamos salto no salto perfecto hay y bueno rayos estamos complicadillo de lo que parece este juego ay míralo pase como si nada para y así es como se pierde en este juego y pensé que moría y si morí no mira los puedo pisar por arriba ay 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 no 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 yo no quiero bananas gracias no 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 quiso de estos huevos a pasé pasé ya estuvo cerca bueno vamos a seguir con esto ya que hay que evitar a los coches Ok ¿Quién soy yo? Ah, soy este monidor Ok, ok ¿Qué le pasa a la ciudad? No, no, no Aquí todos están bien mejor No más Manifestamos los ojos Ay, 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 ay Ay, me van a atropellar auxilio Ay Oye Eje, eje 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 Eh, no ¿En serio? Vamos Ay, 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 que me va a matar Ay, 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 ay ¿Qué hice? No, 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 no ¿Y eso cómo lo evito? Jeje ¡Ay, ay, ay! ¡Carrito, carrito, carrito! ¡No, no, no! ¡Ah! Tenía que seguir corriendo. ¡Ay, me encanta este jueguito! No sé qué tan largo es este jueguito, pero si no le... Si recibe mucha atención, le voy a hacer una serie. A ver, vamos a ver en qué momento puedo cruzar. No, ahí no podía cruzar. ¡Y ya morí! Y bueno, gente, dejaremos esto por acá. Lo dejaré como un video random, a menos que reciba mucha visita. Y si quieren que siga jugando esto, díganmelo abajo en los comentarios. Y pues nada, si les gustó no olviden dejar su like, suscríbanse si quieren ver más videos y nos vemos hasta la otra. ¡Chao! ¡Hombre patata!